Hola familia y mi gente de YouTube Hoy volvemos con un nuevo tutorial El cual puede ser de interés para usted Como para su familia Hoy vamos a hablarle como reparar su lente Totalmente gratis Bien, los materiales que vamos a utilizar Para poder reparar tu lente Es como podemos ver Es un bolón o yogueta Como la podemos conocer Porque al final La parte de abajo De ella Tienen un palito Que tiene un pequeño orificio O hoyo como le conozcan Y eso lo podemos utilizar Como material Lo podemos utilizar como la pinza Que nos va Que nos ayuda a poder Armar Y apretar y darle mantenimiento A los lentes Para que pueda funcionar correctamente Bien Entonces Lo que vamos a hacer Aquí tenemos Si quieren pueden utilizarlo así Pero ya aquí tenemos uno Para por más comodidad Tenemos uno sin ya el dulce puesto Vamos a utilizar este Bien, lo que tenemos que utilizar es Tratar de armar los lentes Y que vaya cada una en su Que vaya cada parte en su lugar Trate de adentrarlo Con un sumo cuidado Y Aquí en esta parte Va una pequeña Tuerca pequeña Que es muy pequeña Si esa Usted no la tiene Puede buscar otra Que le pueda servir E intenta Ponerla Cuando la ponen Utiliza El palito Y con eso Le da vuelta Y le damos vuelta Hasta que Usted Sienta De que Ya está Apretado Y de que No hace Ningún tipo De movimiento Bien Como ahí Ya tenemos Esta parte Y Procedemos A poner El otro lado Con un pequeño Con muy cuidado Muy cuidadoso Usted Para que lo vaya A partir La adentra Y coge La pequeña Tuerquita Y la pone Encima Ahí mismo Usted va a ver Un pequeño tornillo Que tiene Y Nuevamente Procedemos A A utilizar A utilizar El palito De bolón Para que Él pueda Apretarlo Y Ponerlo Del ángulo Que usted quiera Para su cara Si usted tiene La cara fina Si la tiene larga Gruesa Así Usted la adapta A la forma Que usted quiera Con ese Simple palito Si no Utiliza Esta Que es igual Así A esta Pero Para más comodidad Me gusta Esta Así Y bien Y así Ya tiene Los lentes Totalmente Listo Para utilizar Y para Ponerlo Entonces Dele like Si le gusta El mensaje El video Suscriba Y compártelo Con su familia Y Dejenos Su comentario No 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 Si le gusta